Unos 1,100 trabajadores de la Secretaría de Educación Federalizada están siendo acosados laboralmente por sus superiores. Están siendo videograbados y hasta les hacen firmar cada vez que salen al baño. Cuando mis compañeros empiezan a recibir acoso laboral, empiezan a instalar cámaras dentro de los departamentos para ver quién entra, quién sale. Les empiezan a pedir vales para que dejen en sus lugares cuando ellos se retiran para ir al baño. El problema inició con 15 trabajadores a quienes cesaron sin ningún motivo. El señalado, el coordinador de administración, Francisco López, está ejerciendo a tal grado el acoso que está amenazando al resto del personal con cambiarlos de área laboral e incluso cesarlos si se quejan. Cambios injustificados de ascripción, amenazas de cese laboral y un sinfín de agravios ante los compañeros. Por eso si se dan cuenta, algunos por miedo a represalias, como lo están haciendo ante mi persona, prefieren mejor no dar la cara. Y por ello, se están manifestando en la Secretaría de Educación para exigir a la secretaria Rosaide Domínguez que ponga un alto a este funcionario. No hay derrota, se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota. Lo que no sí que sí, ya volvimos a salir. Somos trabajadores todos de la Secretaría de Educación Federalizada, personal de base, en el cual después de cinco mesas y muchos más acercamientos verbales con la autoridad, no nos resuelve. El 28 de junio le hicimos entrega del pliego petitorio, al cual hasta la fecha ya llevamos cinco días aquí y no tenemos ninguna respuesta. Los manifestantes indicaron que no detendrán su protesta, que ya lleva una semana, hasta que pare el acoso, se restituya a sus compañeros y que no existan represalias en contra de quienes se han sumado al paro laboral. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.